La producción de Andalucía lo hizo posible, a noche y a la sala, esta noche, baila y escucha un buen amigo, con ustedes, bien, 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 bien. La luz oscuro es cerca de mí, voy corriendo y sin arme, todo es el dolor, un mar, sueño, ya no sé, nunca quisiera hablar de él, siendo amor. La luz oscuro es cerca de mí, voy corriendo y sin arme, todo es el dolor, un 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 dolor. La luz oscuro es cerca de mí, voy corriendo y sin arme, todo es el dolor, un dolor, un dolor, un dolor, un dolor, un dolor. La luz oscuro es cerca de mí, voy corriendo y sin arme, todo es el dolor, un 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 dolor. La luz oscuro es cerca de mí, voy corriendo y sin arme, todo es el dolor, un dolor. La pressure oye es bury the heart, un dolor, un dolor, un dolor, un dolor, un dolor, un dolor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!